Para liberarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí cantarán rosar de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cualquier mil devuelvas Para ver que se está violenta por la luz La reina nos la da mi pasión Y para saber si me corresponde el sol Corrado hasta el millón Si me quieres mucho, un poquito, tan tranquilo Queda mi corazón Creciendo y da poco a poco Los alemios pensamientos Cuando ya estén florecidos Irán en pos de tu recuerdo De la flor y de la mamora Seré su mejor amigo La ponle bajo la almohada Para quedarme dormido Para mi princesa violeta azul La bleta roja para mi pasión Y para saber si me corresponde el sol Lo que me conocido es todo Con plan no van a estar y yo Si me quieres mucho, tan tranquilo Nada tranquilo Queda mi corazón Como yo de por aquí cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que vos ya me vientas Heredarás estas flores, ven a jurarte con ellas Para mi princesa violeta azul, la barriga roja pa' mi pasión Y para saber si te pones por tenés ojos blanco más tan guión Si te quieres mucho, poquito, nada tranquilo queda mi corazón Si te quieres mucho, poquito, nada tranquilo queda mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!